¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando todo acabe y el silencio abre, solo tus pupilas sabrán que fue verdad. Y entre los cristales, pedacitos de esa tarde, donde comenzamos a soñar. La felicidad es un maquillaje de soles amables desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones que no me olvidar. Cómo recordarte sin mirar atrás, yo nunca olvidaré, por siempre serás bienvenido a este lugar. Cómo recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último. Dame la mano y escápate de tus porqués. Juntos, juntos, huyamos, conmigo ven, en ese tren, como en un film veamos pasar el año que queda atrás. Viviremos con lo que vendrán, viviremos con lo que vendrá y lo haremos solos. Ahora todo habla de los dos. Por la vía de la realidad, caminamos juntos, piensa que esto es lo que hay, hay, hay. Duerme, 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 duerme Fíjeme, qué guapa estás, despierta que nos vamos, que el mundo a contramano se va. Viviremos con lo que vendrá, y lo haremos solos, ahora todo habla de los dos. Con la vía de la realidad, caminamos juntos, piensa que esto es lo que hay, lo que quieras no tendrás, por dos días te irás. Oh, verás, que nada pensarás. Viviremos con lo que vendrá, y lo haremos solos, ahora todo habla de los dos. Por la vía de la realidad, caminamos juntos, piensa que esto es lo que hay, hay, hay. Oh, verás, que nada pensarás. Quise despertar cuando viene un sueño la verdad, vestida de seda y mentira, con los atuendos de una amarga sociedad, ¿quién puede soñar con un mundo frágil de cristal? Donde no crece la verdad, donde no crece la ternura, donde recogen los que siembran la maldad. Siento que este mundo ahora es más cobarde, no fue valiente nunca. Si la vida ajena es dueña o no de nadie, ellos no tienen culpa, y la culpa siempre es cierta, que sin quemarnos tarde. ¿Quién quiere soñar con un mundo frágil de olvidar? En el negro de nuestra locura, donde se visten las orillas de la mar, ¿quién puede soñar? Bueno, pues ya está la flor de sandía. Esta se la dedico a mi amigo Chet Chan. Venga, hasta luego.